Hola mis amores, bienvenidos una vez más a su canal. Les recuerdo que yo soy Mao y esto se llama Mao Beauty. El día de hoy estoy muy feliz porque es un video bastante especial y como saben el 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer. Así que estoy haciendo un video especial para mostrarles 5 cosas que me encantan de ser mujer. Y la primera de ellas es que aunque a veces no nos despertemos tan bonitas... Existe el maquillaje. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza... ¿Vieron? Hace milagros. Pero en esos días... Hola mi amor. Hola mi amor. Eso pasa, ¿verdad? O me lo van a negar. Y aunque eso no es lo que me gusta de ser mujer, lo que realmente amo es... Somos unas súper súper consentidas y eso me encanta. Además de eso tenemos un súper don que nadie puede negar. Cosa que nuestros hombres no saben hacer. Mi amor, ¿qué hora es? Y aunque ellos digan que pueden hacer muchas cosas a la vez, todas las mujeres sabemos que no pueden. Y una de las cosas que también amo de ser mujer es que Dios nos dio el don de traer vida al mundo. Y como ustedes saben, imagínense tener algo que nace en nuestras barriguitas demasiado emocionante, ¿verdad? Y aunque aún no he vivido esa experiencia, me la imagino como la más linda de mi vida. Y a veces nos aprovechamos un poquito de nuestros encantos como mujeres. Qué divertido. Mi amor, quiero galletas, por fin. Gracias mi amor. Mi amor, los lentes de contacto. Mi amor, la chaqueta. Tengo frío. Mi amor, ¿y la gorra? Mi amor, la malita. La malita falta. Más agua. Pero solo un poquito. Un poquito. Bueno mis amores, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero lo hayan disfrutado como yo disfruté grabándolo. Porque además hoy tuve la ayuda de mis amigos de Naguara TV. Son unos chamos súper panas. En el video pasado les comenté que había hecho una colaboración con ellos. Así que vayan a ver todos sus videos que están súper divertidos. Y bueno, este video me nació a hacerlo porque siento que nosotras las mujeres somos unas guerreras. Y somos maravillosas. Así que si eres mujer y hoy estás triste o estás un poco achicopalada, no te preocupes. Porque tenemos muchas cosas por las cuales sonreír. Ya que bueno, ser mujer es una bendición. Así que no olviden suscribirse. Seguirme en mis redes sociales. Comentar si les gustó el video. Dejar unos deditos arriba. Y nos vemos en un próximo video. Les mando un beso súper grande. ¡Chau!